Los bomberos voluntarios de Villa Allende se han acercado aquí a nuestro móvil para que les demos una manito. Hace aproximadamente más de 15 años que Villa Allende no contaba con una central de bomberos voluntarios por cuestiones de la vida. No vamos a ahondar en esa cuestión, pero hace ya aproximadamente dos o tres meses que los bomberos voluntarios se han instalado allí en Villa Allende. Necesitan de la colaboración de los cordobeses, de los vecinos de la zona. ¿Por qué? Porque están intentando vender pollos hoy para poder pagar los impuestos y poder ponerle a luz. Claudio Ivocoria, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones porque sabemos que hace cuatro o cinco años que vienen bregando para poder tener el cuartel de bomberos voluntarios allí en Villa Allende. Lo han logrado, pero falta un empujoncito que son los ingresos. Sí, bueno, antes que todo, feliz de la patria. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, y bueno, sí, estamos invitando a los vecinos a colaborar con la venta de pollo. Sale 300 pesos con ensalada y la idea es juntar, recaudar fondos para el seguro de los chicos, gastos, por ejemplo, la luz, el agua, todos esos gastos que debemos tener sí o sí, ¿no? Ustedes ya comenzaron con todos los trámites pertinentes. Digo, vienen hace cuatro años tratando de, o bregando por un cuartel de bomberos voluntarios. Lo han logrado, pero bueno, los trámites administrativos generan y llevan tiempo, ¿no? Llevan, llevan, llevan tiempo. Así que sí, hace tres meses que, bueno, estamos con todo el tema desde la provincia. Han bajado a Villa Allende, hemos tenido reuniones y bueno, ya está todo encaminado. Solamente falta concretar lo último que vendría a ser la parte del equipamiento que va a bajar a Villa Allende para los bomberos voluntarios. Brigada Forestal, porque nosotros nos vamos, nuestra misión va a ser pura y exclusivamente en la parte forestal colaborando con el cuartel 6 de los bomberos de la provincia. Bueno, ustedes tienen allí la zona del pan de azúcar, digo, una zona muy importante que ustedes ya hayan podido instalarse allí en Villa Allende, ¿no? Para colaborar. Exacto, todo para colaborar. Y lo importante destacar que estamos al pie del pan de azúcar. Estamos ahí en Elpidio González y Chacabuco, ahí donde tenemos dentro de un complejo un galponcito y bueno, ahí estamos pintando, limpiando. Los chicos, bueno, ahora me vine solo porque están preparando el tema de los pollos. Claro. Desde temprano, desde ayer va. Claudio, debe ser complicado, ¿no? Sin luz. Sí, 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 se complica. Por ahí colaboran los vecinos, pero la luz es fundamental. Fundamental la luz, el tema del agua, el día a día y bueno, el tema hay que agradecer a los chicos, a todos los integrantes de bomberos voluntarios y aparte a los vecinos, a la gente que se acerca, que ayuda, colabora. Que bueno, eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante, ¿no? Retenados, Claudio, ¿dónde podemos comprar el pollito hoy al mediodía? Bien, al mediodía, Elpidio González y Chacabuco, bueno, ahí estarán listos los pollitos. Esperemos vender por lo menos 200 como para, bueno, juntar el dinero que nos hace falta, por lo menos para estar tranquilos por lo menos dos o tres meses y de acá dos meses, vuelta, de vuelta vamos a hacer otra pollada más. Claudio, ¿cuántos son los integrantes de bomberos voluntarios? Bueno, gracias a Dios, somos más de 40 porque somos 15 bomberos voluntarios certificados, 15 aspirantes que se han sumado y más la comisión directiva y bueno, la familia porque la familia está detrás de todo. Exacto, gracias Claudio. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, los invitamos entonces a colaborar, no solamente los vecinos de la zona de Villa Allende, allí, a comprar un pollito para colaborar con este cuartel que, reitero, muchos años, más de 15 años intentando los bomberos voluntarios poner una sede allí. Lo lograron a través de las autorizaciones de la provincia y son fundamentales, siempre hablamos del voluntariado y del trabajo que los bomberos realizan y en la zona, yo soy de la zona, doctor, y sé lo importante que es respaldo de los bomberos voluntarios al cuartel que ya funciona allí, al tener tanta sierra, ¿no? Sobre todo el pan de azúcar, por ejemplo, así que es fundamental la tarea, ni hablar, ni hablar, así que bueno, es fundamental la tarea de los chicos, falta que nosotros sumemos. Pero los pollos vienen solo, los pollos vienen solo, vienen con algo, vienen con ensalada, con algo, vienen con ensalada, los pollos, vienen con papas fritas, bueno, sí, pero 300 pesos un pollo con ensalada, re barato, escúchame, no es barato, así que vamos todos ahí en Villa Allende, y acá de Córdoba nos acercamos para comprar, también promita por... Claro, estamos hablando, me está contando Claudio que, por ejemplo, la ensalada ha sido donada por los vecinos de la zona, digo, vamos, 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 hay que ayudar entre todos, bien, 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 ahí está, listo, entonces a comprar todos pollos con ensalada, ¡Gracias!